Dos bombarderos rusos Tu-160 completaron un vuelo de 14 horas sobre los mares de Barents y Noruega. Los bombarderos estratégicos de la Federación tuvieron un vuelo de 14 horas. Según el contexto de la noticia, los portamisiles estratégicos Tu-160 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas completaron con éxito un vuelo planificado de 14 horas sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, dijo el miércoles el Ministerio Ruso. Durante este vuelo, las tripulaciones de la aviación de largo alcance realizaron la práctica de reabastecimiento de combustible en el aire de día y de noche. Los bombarderos fueron escoltados por CASAS-1031 de las Fuerzas Aeroespaciales de la Flota del Norte de Rusia. Los representantes del Ministerio de la Defensa de Rusia destacaron que tales vuelos de aviación de largo alcance se realizan regularmente sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte y los mares Negro, Báltico y Océano Pacífico. Al mismo tiempo, la agencia aseguró que todos los vuelos están en estricto apego a las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. Por lo tanto, realizar los vuelos es parte de la práctica habitual en entrenar a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, así como mantener su preparación para el combate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!